Si amas la blanca libertad de las palomas... Muy buenas, aquí estamos como todos los días, allá son las 9 con 9 aquí en actualidad y pues nada. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchísimos años, alguien que pues se ha dedicado al igual que muy pocos otros, y tengo que señalar el muy pocos otros, a tratar de mantener y rescatar la cultura cubana de una manera muy particular. Efectivamente es nuestro queridísimo amigo Eloy Cepero, que es una de las personalidades más interesantes de la comunidad hispana aquí. Imagíname, es historiador, es musicólogo, un exitoso empresario y un defensor de lo poco que nos queda de la tradicional cultura. Efectivamente. Buenos días, querido amigo. Bueno, hoy venimos a hablar de la radio, y es una conversación que pues nada, teníamos pautada con él, ya hace un tiempo, esa radio que comienza en la década de los 70, donde yo participé, yo y un grupo de otras personas participaron, y me parece que vale la pena contar la historia, mi querido amigo. Buenos días. Buenos días. Mira, la idea mía era que, como tú, bueno, primero que te conozco hace más de 40 años, y fuiste uno de los muchachos jóvenes estos, que empezó en la radio, ok, tú empezaste más o menos en qué año, ¿70, 71? Más o menos por ahí, sí. Ok, y entonces, la primera, la pregunta que yo te quería hacer, la idea fue mía, de que la gente conociera tu trayectoria, no como político, que es lo que la gente te menciona siempre, pero como hombre de música, y de, que tenía, se llamaba Ro Ro, Roberto Rodríguez, que era un, te la comiten ese, como tú. Ese fue Pedro de Pol. ¿Eh? Ese fue Pedro de Pol. Ah, fue Pedro de Pol que te lo dijo, wow. Y fíjate, ninguno de estas gente están aquí, quedas tú y Nelson Horta. Nelson, Nelson era, bueno, en aquel momento cuando nosotros, bueno, dejamos la, cuando empieza, yo he dicho en muchas ocasiones que yo en radio he hecho de todo, porque cuando yo empiezo en radio y en televisión no existía la especialización, o sea, la especialización empieza en la década de los 80, en la década de los 70, todos hacíamos de todo. La primera emisora especializada que hay es CMQ-1210 de Dolgoff, donde empezamos a hacer música de arriba a abajo y no hacíamos nada más que música, y en esa emisora la dirigía Pedro de Pol, que para mí era uno, es uno de los grandes talentos que ha habido en la radio. Pedro no solamente era locutor musical, era actor, era cantante, era la mejor voz comercial que ha habido aquí, la mejor voz comercial. Indiscutible. Estaba Pedro, estaba Roberto Suárez, estaba Tony Riva, que creo que ahora es traductor en el condado de Miami-Dade, yo estaba ahí, y después entra Ángel Defana, entra Héctor Viera, entra un grupo de locales, pero la primera emisora especializada en música fue CMQ-1210. Estaba en Jallalía, ¿no? No, estaba en la 71 y la 2 en el mismo transmisor donde estaba la torre, nosotros trabajábamos en el transmisor, en el transmisor, que eso es un, bueno, todos tuvimos que tener licencia de ingeniero de tercer grado, o sea, yo no me acuerdo absolutamente nada de lo que aprendí en aquel momento, pero todos tuvimos que sacar licencia de ingeniero de tercer grado para poder trabajar desde el transmisor. Trabajábamos desde allí, y las imágenes, tocando que ellos estaban, las únicas otras dos emisoras eran La Fabulosa y WQA, pero estaba en la 71 y la 2, después se muda para Jallalía. La 29, ¿no? La 28, más o menos. Más o menos, después se muda para Jallalía. Y entonces ahí es cuando yo conozco a Herb Espino, que era jefe de venta. Jefe de venta, y entonces él, estaba yo de vicepresidente en un banco, y me dice, oye, Eloy, ¿por qué tú no tratas la emisora de nosotros? Y así como había estudiado con él en la Universidad de Miami, nos graduamos juntos. Vendía zapatos. De vender zapatos se convirtió. Pero tremenda gente, y siempre tuvimos una relación después, cuando se fue por el 41, y ahí es como yo te veo, que tú empiezas en CMQ, y entonces, Ricardo, déjame decirte, eres un tipo muy popular. Todas las muchachas lo llamaban y querían hablar con Rowe Rowe. Ustedes abrían el micrófono también. Sí, pero básicamente la historia de la radio en ese momento se dividía entre el conflicto que había, un conflicto, la competencia que había entre WQA con Milian. En aquel momento WQA estaba con Milian. En la fabulosa estaba Fusté. Ya dos figuras desaparecidas y tres, buenísimas. Buenísimas las dos. Que realmente marcaron una diferencia. Ricardo siempre habla del talento que había en esa radio de la década de los 70, y yo creo que marca una diferencia también, y no lo digo de manera peyorativa. Había grandes mentes, había gente realmente seria intelectualmente. Había gente de peso. Pudiera mencionar a un montón de ellos, desde Felipe Rivero, que representaba el ARA más de derecha del exilio, pero era un hombre muy culto. A Fernando Penavá, a Luis Fernández Cahuy, que era tremendo. A Tamargo, pudiera seguir mencionando. Unos intelectuales de primera categoría. Intelectuales de primera categoría, y en la radio de Miami de aquella época tú podías escuchar discutir cualquier tema de una seriedad intelectual tremenda, cosa que ha desaparecido. Y Ricardo, en muchas ocasiones se queja precisamente de la ausencia. Bueno, yo lo que los oía, yo no era parte de ese fabuloso grupo de gente tan talentosa en todo, en programar música, cuando hacían de DJs. Yo venía de vacaciones a Miami, yo creo que una de las razones por las cuales yo venía a Miami, en primera, los fabulosos restaurantes que había en la calle 8. Y la radio, yo dejaba la radio encendida, y a veces buscaba la música, escuchaba a Robert, escuchaba a Pedrito, y a veces se ponía los programas de política. Hay otro, mira, yo escuchaba siempre a Mazó, a Luis Mazó. Era el Cadera Azul. Pepe Luis Mazó. Pepe Luis Mazó, a Juan Amador Rodríguez, Norman Díaz, ¿te acuerdas Norman Díaz? Juan Amador Rodríguez. Toda esta gente estaba en la radio, una cosa que era fuera de liga. Pero la pregunta que yo te quería hacer, y siempre he tenido esa curiosidad, ¿cómo tú te metes en la música? Yo por casualidad total. ¿Pero te gustaba la música? No, no, nada. ¿Ecucha eso? Nada, nada, nada. Yo no soy de esos niños que andaba con una escoba haciendo de locutor y nada de eso. Yo no tenía la menor idea de que esta era mi pasión, que lo ha sido. Fue una convocatoria, o sea, cuando aquello, mi mamá acababa de llegar de Cuba. Es una historia, no voy a entrar en ella. Mi hermano estaba preso, etcétera, etcétera. Pero los cubanos en aquella época se pegaban a la radio de una manera muy particular, porque era la única manera de saber quién llegaba de Cuba, quién no llegaba. Ahí es donde Tomás Regalado se hace realmente conocido. Tomás hacía los vuelos de la libertad, cuando empezaron allá los vuelos de la libertad, y daba en muchas ocasiones los nombres de los que llegaban. Los nombres prácticamente diarios lo hacían, de toda la gente que llegaba. Exactamente. Haciendo Tomás un teenager, por cierto. Tendría, pero sí. Tomás empieza también, todos nosotros empezamos con 15, 16 años. Increíble. Esa fue la edad que todos nosotros empezamos. Creo que él empezó con 17, me estaba diciendo eso. Yo empecé con 15. Imagínate. En la radio. Y de ahí Tomás se hace famoso. Entonces todo el mundo escuchaba, venía un radiecito cuando aquellos, venían los radiecitos, esos que venían de China de pila. Todo el mundo tenía los radiecitos. Exactamente. Tenía que sacar una entera. Estuvimos al downtown de Miami. Y la gente andaba con radiecitos. Lo traía Jorge Rodríguez. La gente se sorprendía. Los americanos decían, ¿y esto qué es? Todo esto es cubano con un radiecito. ¿Tú sabes quién los trajo? Jorge Rodríguez, que era socio de Amancio. De Amancio Suárez. Y además lo digo, yo tengo por Jorge y por Amancio, tengo el mejor de los cariños. Trabajé con ellos. Trabajé y me fui de las emisoras de Jorge como cuatro veces. No era fácil. No, no. Yo me fui de las emisoras de Jorge como cuatro veces, ¿no? Pero siempre mantuvimos el cariño. Siempre mantuvimos el cariño. No, yo también. Una muy buena relación y con Ana también. Y con Ana, los doce grandes seres humanos. Pero bien, aquellos radiecitos, mi mamá escuchó de que había una convocatoria en una emisora que se llamaba WMIE, todavía no era ni siquiera WQA, para un programa que se iba a llamar El Show de la Juventud. Y nada, ¿por qué tú no vas? Porque yo voy a ir. No, que tú tienes que ir. Yo no voy a ir. ¿Qué yo voy a hacer ahí? Porque ella sabía que a ti te gustaba la radio. No. Ellos pensaron que yo tenía voz de una buena voz y que debía tratar en eso y que además se me iba a ayudar porque todas esas cosas. Fui y me escogieron. Tres, que nos escogieron a tres de un grupo tremendo que fueron, estaba Raúl Leme, que después estuvo metido en el negocio del disco y que murió un buenísimo. Estaba, se me olvidó, y qué lamentable, el nombre de una muchacha que escogieron que era espectacular. Y yo era, y no lo digo de forma, yo realmente era el que menos, y entonces Alexis trabajaba en la emisora. Alexis Farid. Y Alexis era el locutor a cargo del programa. Estaba el primer operador. El morito bien administrado, como se decía. El primer operador mío fue Julio Enrique Méndez. Imagínate. Que era también jovencito también. Sí. Todos éramos de 17, de 15. Yo tenía 15 años cuando empiezo. Y de ahí, pues después vino Mayito, Mario Fernández, que fue el segundo operador. Y por ahí el show de la juventud. Entonces después, yo me voy, cancelan el programa, y yo dije, ya esto se terminó. Ya aquí no hay más nada. Pedro me llama para empezar a trabajar en CMQ con él. Y ahí entonces ya, con bastantes, intervalos bastante grandes, porque mi carrera ha tenido invertida, ese intervalo de estar fuera del aire por diferentes razones, casi siempre por mi carácter, ¿no? Bastante fuerte, sí. Bastante fuerte. Ha sido intervalo en algunas ocasiones que yo dije, ya esto se acabó. WMI, ¿quién era el dueño? Ese no era Eaton. No, Eaton era la fabulosa. La fabulosa, ¿eh? WMI era Soskejana. Soskejana. Soskejana que después... Que dicen la gente que era una emisora de la CIA en sus primeros momentos. Que era de Ohio, que después se hace cargo de WQA. La agencia era la que pagaba la mayor parte. Ya después no, pero la promoción pagada era en aquel momento pagada por la agencia. Y Salvador Leú, supuestamente, estoy hablando de memoria y vaya, estoy equivocado. Salvador era... Otro personaje. Salvador Leú era uno de los que daba, pues, el dinero. Era uno de los... de la gente que controlaba, pues, los grants. Vamos a llamar... Ahora se le llama grants. Salvador Leú fue un señor muy interesante. Muy bien. En Cuba. Y se decía que sí que tenía vínculos con la CIA. Sí lo tenía. La noticia, la primera noticia sobre la presencia de misiles en Cuba en el año 1962, que desató la crisis de octubre, la noticia no la dio el New York Times, no la dio CVS, la dio Salvador Leú. Salvador Leú en una estación de radio en Miami era la Cadena Azul, ¿no? No. Cuando aquel estaba... Él trabajaba... Cuando aquella la Cadena Azul no existía todavía. Bueno... La da en WQS. Y aquella noticia trascendió... Que era Radio Continental todavía. Era Radio Continental. También el trabajo en Radio Swamp, que era una emisora de la CIA. Esa sí era una emisora oficial de la CIA. Transmitía de la isla de Swamp, en el Caribe. Pero había mucho talento y estaba... En La Fabulosa estaba Estrada, estaba Spiegel, estaba Angulo, que era reportero, estaba Nelson. Y había... Una de las cosas que ahora ya no hay en la radio son reporteros. Claro. En aquel momento, por ejemplo, WQS en la década de los 80 llega a tener cuatro o cinco reporteros con Carlos en la calle. Bonísimo todo. En la calle. En aquel momento en La Fabulosa estaba Nelson, estaba Angulo, Nelson Horta. Estaba Angulo, estaba Viña, que era probablemente... Jorge Viña. Jorge era de política americana. De política americana. No ha habido reporteros en español que conozca y que murió. Viña, ¿no? Pero probablemente ha sido uno de los periodistas más... O sea, con una formación norteamericana. O sea, porque estudió aquí el primero de los periodistas, de los reporteros hispanos que estudió en Estados Unidos, que conocía muy bien la mentalidad de los americanos, que entendía el sistema y que lo explicó de una manera muy bien. Yo realmente lamenté mucho la muerte de Jorge. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Te acuerdas la primera vez que hiciste un programa de música? Sí, con el show de la juventud. Ese fue ahí, pero después en la CMQ. Exactamente, después en la CMQ. Pero el show de la... Yo empiezo, pero el show de la juventud fue los primeros programas musicales que hicimos, que lo hacíamos a tres voces con Alexis, como la persona que dirigía, y hacíamos un programa que era de 8 a 10 de la noche y gracias a Dios tuvo tremendo respaldo. Se acabó porque viene la etapa de cambio y ahí entraron otros talentos, trajeron de Nueva York a... No me acuerdo el nombre de él ahora para la programación de por la noche. Entonces, repito, cancelaron el show a pesar de que tenía buenos ratings y ahí yo dije, ya, esto se acabó, déjame ir para la factoría nuevamente. Pues fíjate, a mí este muchacho que estaba hablando que estaba jefe de venta me convence. Espino. Espino. Herb Espino me convence de que me anuncie en la CMQ por la música tan buena que iban a poner. No que la estaban poniendo, que la iban a poner y ahí es cuando cuando yo empiezo, cogí, firmé, como estaba a cargo de la publicidad ahí en el banco, entonces firmé con él. Ahí Betty era la secretaria. Betty todavía no... Betty Pino está... Betty Pino empieza en CMQ en esa época. La voz más linda de Miami. No hablaba. No. Betty no hablaba. Betty era la secretaria, hacía contabilidad y Dolgoff, que para mí es un genio de la radio. Yo he dicho que yo he tenido la suerte de trabajar con gente espectacular en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que la persona que más influyó en la radio hispana de Miami fue este americano. Él inventó lo que se llamaba en inglés el Top 40. Hasta ese momento no existía ese... El que es el reloj musical donde se escogen 40 canciones y se ponen el día entero, ¿no? Y se están rotando. Eso lo inventó él en una emisora que se escuchaba mucho en Cuba que era QAM. W-Q-A-M que era 560, creo, algo así. Que en Cuba era la emisora que más se escuchaba entraba en Cuba. Él fue el gerente, él fue inventor de ese método y él se va de la media en inglés, compra CMQ y después compra FM 92. para mí era un genio en la radio y yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Bueno, como... Tuvimos... Cuando yo empiezo en FM 92, yo le cambio a él el formato de Top 40. Eso fue... Cuando yo llego, le digo, yo quiero hacer programa y es cuando empiezo el nocturno. Ricardo, ¿cuándo tú conoces a Roberto? Lo conocía del aire, ya te digo. No, pero no físicamente. No, la fundación del Canal 51. El Canal 51 fue fundado por un grupo de periodistas, personalidades. Omar Marchand fue uno de ellos también. No, Omar... No había llegado todavía. El Canal 51 los primeros talentos al aire son... Roberto ha sido un comentario de Hidre que se... Ambrosio. Ambrosio Hernández. Nunca lo dice Roberto se ganó en Miss por un comentario. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la gente conozca la trayectoria tuya porque la verdad es que tú has tenido una trayectoria controversial pero todo el mundo te conoce a ti. Y yo solo estaba diciendo a esa Irene Everybody knows Roberto por la buena o por la mala pero te conoces. Bueno, entonces estaba Lucy Pereda y Eddie Arango fueron los primeros. Eddie Arango, oh my God. Rolandito Barral hacía la publicidad era una de las... No, y era básicamente tenía el primer programa de las nueve de la noche y eso es invento también. Por eso te digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente espectacular. Con Rolando tuve la oportunidad de trabajar y muchas ocasiones aprendí de él. Yo no conozco a nadie que... No he conocido a ningún otro colega que haya tenido el oficio que tenía Rolando. ¿Rolando qué? ¿El apellido de Rolando? Rolando Barral. Ah, no, no, Rolandito. Bueno, el oficio de Rolando. Yo he visto a Rolando llegar, o sea, de llegar, no voy a decir cómo ha llegado Rolando, pero llegar a la rumba. Pero leer a primera vista, a primera vista, o sea, un comercial en televisión y clavarlo en la primera vez, clavarlo. No hay que hacer más nada, ya, se acabó, vámonos para la casa. Yo no, ya realmente, yo, Rolando, un talentazo, un talentazo, Rolando. ¿Tú sabes que el padre era una figura grandísima en Cuba? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, un productor y... Pero el invento de la televisión hispana, el que inventó la televisión hispana, la programación que estamos viendo de los noticieros a las 10 y el primero a las 10, de los programas a las 9 de la noche, de todas esas cosas, se tiene nombre y apellido, se llama Antonio Diegue. De verdad, el chino Diegue. El chino fue el que inventó lo que estoy en el 41 es una copia mala, con todo respeto, de lo que el chino inventó cuando nosotros estábamos en el canal 51. Las novelas que no eran mexicanas, el que trajo aquí las novelas brasileñas, fue el chino Diegue. El que puso los programas a las 9 de la noche de entretenimiento antes que Alexi, antes que nadie lo hiciera, fue el chino Diegue. El que puso los noticieros a las 10 para competir con el 23 fue el chino Diegue. El que puso los noticieros en los programas de entretenimiento a las 5 de la tarde, cuando aquello... Es que no... Fue el chino Diegue. Déjame decirte que yo de ese vino con él todos los viernes y yo nunca me había enterado de eso. Me adoro que me lo hayas dicho porque eres muy modesto y la verdad que no hablas sobre él. Yo digo que lo poquito y no sé mucho de televisión que sé, lo aprendí al lado del chino Diegue. Me acuerdo que él... Y eso yo lo apliqué en Radio Martí cuando dirigí Radio Martí. Él me decía para colocar un programa de éxito tú tienes que tener el valor como programador de tener tres fracasos. El que no tiene fracasos programando y tiene que tener el valor para hacer cosas... Para poder seguir después. De cosas que no van a funcionar pero tienes que tener el valor de ponerlo al aire y entonces clavas una. Y el chino es un genio. Tenemos que pasar a la publicidad porque vamos a regresar en solamente unos minutos. ¿Tienes 62 años o más? ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte, solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria Helox, prestamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage brindándote la tranquilidad económica que anhelas. 9 con 40 minutos de la mañana. Efectivamente. Un amigo Carlos me manda un mensaje y me dice algo que me hice muy olvidado. Canal 51 empieza identificándose con la comunidad cubana. El 23 no lo había hecho hasta ese momento. Realmente ninguna emisora se había identificado y la gente cree que la radio siempre aquí fue patriótica, combativa. No es así. Eso es un invento de Pérez Roura. El 23 era mexicano. El que inventó el patriotismo en la radio fue Armando Pérez Roura. Antes de Armando Pérez Roura, estoy hablando ya en la década de los 80 cuando López compra Ocean Radio de las ópticas López. Lleva a Armando para allá. Armando se había ido de La Fabulosa por un problema de sindical porque Armando era sindicalista en aquella época. Después no. Pero Armando era sindicalista. Trata de formar un sindicato en La Fabulosa. Se tiene que ir. Pérez Roura... Yo me acuerdo que yo estaba haciendo música en la tarde y llega Armando y me dice... Nos saludamos, nos conocíamos, ¿no? Y me dice que estaba sin trabajo. Y le digo, ¿por qué no hablas con López? Y tú conoces... Y yo, no, de Santa Clara, para acá, todas esas cosas. Y conocí a López. López enseguida hizo buena química con él, le dio a hacer el noticiero por la tarde. Y es donde se politiza la radio de Miami porque viene Mariel. Después del Mariel ya se politiza. Mariel fue una cosa... Yo digo que fue una locura. Digo nosotros porque mucha de la gente que hicieron eran amigos míos. Se tomó militarmente Ocean Radio. O sea, aquello fue una locura total. Pero dicho eso, Armando es el que politiza la radio de Miami y no solamente la... Y esto tiene implicaciones hemisféricas en la radio en español. El que inventa los noticieros de radio modernos en español fue Armando Pérez Robra. Hasta Armando y Armando era un genio también. Muy buena voz también. Pero era el mejor operador que ha tenido la radio de Miami y son dos. Julio Enrique Mendes y Armando Pérez Robra. Pero en programación de radio Armando inventó la radio moderna, noticiosa moderna, en el resto, en el mundo entero porque Miami servía como punto de referencia y eso es algo que nunca se le ha llamado, nunca se le ha dado la... Miami era el punto de referencia para la radio hispana en el mundo. Lo que se tocaba en música aquí se tocaba en el resto del continente. Los jingles que se creaban aquí después se duplicaban en Panamá, en Argentina, en Uruguay, cambiándole la letra pero más o menos el mismo sentido. Carlos Oliva fue uno de los que hizo más chengola aquí. Y lo que hizo Armando del noticiero... Armando llegaba que hasta ese momento tú leías noticieros sin sonido, nada más que con voces y te cortabas del teletipo, cortabas el cable que estoy seguro que Ricardo cortó esos cables también y leías a primera vista en el cable. El cable tenía cuatro pies de largo. Entonces te lo pasaban de uno a uno si iba pasando porque no había dinero tampoco para hacer copia y tú aprendías a leer a primera vista y además a primera vista del mismo cable que se iba pasando y solamente los noticieros eran tres voces. Armando es el que le pone música y le pone sonido a los noticieros y eso fue revolucionario y además politiza la radio. La radio no era política, la radio era entretenimiento pero si yo digo de que nosotros no teníamos la especialización cuando aquello tú hacías música, hacías noticias, había programas de concurso. Yo tenía un programa en La Fabulosa que era Open House en La Fabulosa que era en un estudio gigante y eran con orquesta ahí en vivo. Ahí tocaba, no digo que empieza, todo el mundo dice que Emilio empezó con él, aquí Emilio empezó con 544 personas, pero Emilio tocaba cuando todavía no estaba ni siquiera Glorita, iba allá y se llamaba los Miami Cuban Boys y tocaba Miami Latin Boys Miami Latin Boys y tocaba el acordeón y las tumbas y yo me acuerdo una vez que llega Emilio a hacer el programa con nosotros en vivo y el gran regalo era que yo estoy seguro que muchos de los oyentes ni siquiera saben qué es eso, disquito de 45 revoluciones que eran chiquiticos entonces yo me ponía a ver un disco de 45 revoluciones el que canta y formaba unos líos tremendos y el regalo era un disquito 45 y la gente se llenaba aquello se desbordaba de gente para disfrutar de la música de las orquestas que iba y por el disquito de 45 y yo formaba unos líos con aquellos disquitos tremendos y me acuerdo todavía ¿de qué año tú estás hablando más o menos? más o menos Colón no había llegado todavía a América todavía Colón estaba en camino en la Santa María y estoy hablando de la década de los 70 y pico 70 y pico porque ya SuperQ empieza en el 79 SuperQ es otra cosa pero es otra cosa es otra etapa ya de la radio de Miami y ahí entonces me acuerdo el día que Emilio que me dice fui a esta boda conocí a estas muchachas las voy a meter en la banda con nosotros buenísima Mercy Navarro y Gloria Estefan efectivamente pero ya la década de los 80 es otra cosa ya la década de los 80 es FM-92 es SuperQ y es también entonces la entrada del Canal 51 que revoluciona la televisión local en español y la entrada de los Cuartos Bates en Univision que cambia la manera de hacer noticias y ahí entra Blaya Joaquín Blaya entra Blaya y entra también Machano no, no Machano es la promoción estoy hablando de noticias Godoy porque por primera vez nosotros hacíamos noticias de estajo esa es la verdad la noticia en español era de estajo era vamos a ver cómo sale quien profesionaliza las noticias es Blaya es Godoy y contrata un grupo de periodistas que son legendarios ahí está entra Pedro entra Ricardo entra José entra María Elvira que en aquella época yo siempre distingo la María Elvira reportera con la María Elvira política con la cual tengo diferencia porque se ha olvidado no es que se ha olvidado su pasado y se ha olvidado su presente yo realmente yo la gente consecuente la respeto mucho pero yo no puedo respetar a alguien que ha estado 50 veces en Cuba y después dice ir a Cuba está malo no mi hermana tú no salgas de Cuba tranquila bueno pero ella dice que era reportero que por eso tenía que vamos a desviarnos la conversación de ese tema pero María Elvira reportera había que había que decirle a usted muy buena muy buena un valor personal tremendo tremendo cuando tú y además yo no creo que ha habido spot news reporter mejor que ella y eso es una yo nunca nunca supe hacer eso eso de meterle al micrófono a alguien en la cabeza y obligarlo a hablar y meter eso eso es una cualidad que tienen ciertos reporteros otros no la tienen yo no la tengo yo nunca supe hacer este tipo de trabajo de caerle atrás meterle el micrófono a alguien en la cabeza y sacarle lo que tú quieras María Elvira en eso era genial Ricardo en eso era buenísimo con otro estilo mucho más dulce mucho más suave mucho más suave pero tenía esa habilidad ahí cambia ahí por eso ahí cambia en la década de los 80 hablamos en música cambia ya y en noticias se empieza las emisoras noticiosas empiezan a ser noticiosas o sea de alguna manera es influida por lo que estaba haciendo el 23 y lo que estaban haciendo esta gente en noticias que era mejor que lo que estaban haciendo los americanos y eso es mucho decir lo que hace Univision en Centroamérica con Godoy con el grupo reportero que he mencionado y me faltan otros que estoy seguro de que ahí estaba Petrocino había realmente todos eran cuarto bate lo que hacen ellos en Centroamérica los americanos nunca lo pudieron hacer ni acercarse y lo que hicieron después en el Medio Oriente y el primer reportero caballero el primer reportero que entra en Irak en la guerra en Irak es un noticiero de Univision Descalzi antes que las antes que las fuerzas armadas norteamericanas estaba metido el hombre ahí adentro y fue tal el impacto que a Descalzi le afectó muchísimo aquella guerra porque estaba habiendo muertos por donde quiera o sea en Centroamérica hemos hablado de el camarógrafo de usted ¿cómo se llama? Ángel Mato Ángel Ángel todavía y probablemente si él está escuchando es una historia horrible y parece que a uno no le afecta no le afecta en toda esta cosa el camarógrafo tuyo a Ángel un día lo llaman en El Salvador y creo que estaba con Pedro Pedro se queda en el hotel Ángel tiene que ir a cubrir la noticia y lo que cubre Ángel es una fosa común de gente que le habían echado cal arriba para para que no olieran los cadáveres y ahí estaban toda esa gente reventada y Ángel firmando eso eso te afecta mi hermano o sea no hay manera de que esas cosas que tú ves y que tú has visto cuando tú cubres guerra por eso aquí la gente hace guerra libremente porque no han visto una guerra nunca se le ha muerto nadie adelante a mí en Nicaragua se me murió un muchacho adelante con la cadera reventada el olor ese de la muerte no se te va entonces aquí la gente dice que hacen guerra que otros la hagan ¿por qué no vamos a hacer esto? que otros la hagan no no mi hermano métete en una guerra cubre una guerra como la ha tenido que cubrir Ricardo Ricardo ¿cuándo cubriste tú la guerra? mira a mí trabajando en en Univisión me tocó cubrir Centroamérica nos turnábamos en Centroamérica es decir en Centroamérica estábamos en Nicaragua en Guatemala Guatemala era otro tipo de conflicto mucho más violento donde peor era en Nicaragua y en el Salvador la batalla oye yo recuerdo y cuando mataron a periodista americano que el hombre le dio un tiro eso fue antes de nosotros sí pero eso fue lo que prácticamente tumbó a Somoza un periodista de ABC que fue asesinado en Centroamérica tú te jugabas la vida fueras reportero nada más que bajándote del avión te empezabas a jugar la vida no te llamaban al hotel a mí me llamaban mira yo llegaba a a el al Salvador a San Salvador y entonces ya inscrito en el hotel Camino Real y entonces recibía una llamada ya sabemos que estás aquí sabemos cómo entraste vamos a ver cómo es que sale eso le pasaba a todo el mundo se le pasaba a María Elvira eso es para meterle miedo a ustedes no 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 a José de Abadaro una vez el comandante Cienfuegos no me acuerdo el primer nombre uno de los guerrilleros salvadoreños lo amenazó en una rueda de prensa que no estaba José pero vimos unos periodistas encabezados por José Díaz Valar que se cuide porque a lo mejor llega a ser blanco objetivo de guerra además era muy fácil matarte y te digo por qué porque tú estabas cubriendo la guerra en caliente contigo en caliente una vez cogieron y hablábamos de él hace solamente unos minutos León del Valle saludos a León que está vivito y coleando León se metió mi hermano pasaban los tiros por arriba entonces era muy fácil matarte porque si tú estabas cubriendo una batalla en caliente lo mismo hubo una bala para allá que te podían meter una bala en la cabeza y tú lo sabías yo entro cuando cuando a cuando a Pastora le hacen el atentado en Peña Blanca Edén Pastora Edén Pastora le hacen el atentado que no sé yo probablemente Ricardo sí sepa que se lo hice yo nunca nunca quise averiguar pero Ricardo probablemente sí sepa quién le hizo el atentado porque a Pastora ya se puede decir Ricardo se lo sabe no lo sabe nunca quedó muy claro eso y no voy a entrar en los detalles de lo que era Centroamérica en ese momento pero yo entro en Peña Blanca a la dos días tres días cuatro días después de que le hicieran el atentado a Pastora mi hermano y tú sabías que porque básicamente esa gente en ese momento estaban que no sabía como no sabían qué es lo que estaba pasando tú llegabas de Miami tú eras cubano nosotros estábamos por ser cubano estábamos singularizados como periodistas no era ser cubano y ser periodista era una pero era una diana que te ponías en la espalda o sea no era lo mismo ser argentino y periodista en Centroamérica ser francés y periodista en Centroamérica que ser cubano y periodista en Centroamérica porque no sabían si era lo primero que pensaban que no eras periodista realmente o que eras agente de la seguridad del estado de Cuba o que eras agente de la CIA pero que no eras verdaderamente periodista y nos tuvimos que ganar el respeto como periodista a base de muchísimo profesionalismo y mucho valor tú pensabas que tú eras americano con un apellido como Brown no debiste tener estos problemas mira nos veía por ejemplo el Salvador que era bien intenso el conflicto en el Salvador si eras cubano la derecha la derecha del partido arena de Daguizón de Roberto Daguizón que era muy fuerte fuertísimo le cortó a la cabeza una pila de gente te veía como un periodista extranjero San Salvador en aquellos tiempos estaba lleno de letreros que decían periodistas digan la verdad la derecha salvadoreña alegaba que el periodismo internacional sobre todo el periodismo de Estados Unidos estaba trabajando a favor de la guerrilla así que te buscabas lío con la gente de ese pensamiento que eran muchas entonces si eras cubano por supuesto la guerrilla y había contacto con ambos tú salías de El Salvador manejabas cinco kilómetros a todos nos pasó y de pronto te rodeaba la guerrilla y te encañonaba y tenías que y te bajaban del vehículo enseguida se daban cuenta que no sé por qué tenía esa capacidad de detectar el acento cubano yo no lo puedo fingir y entonces si te veían con malos ojos porque era cubano uno de los problemas que hubo en el orden personal de todas esas personas que enfrentaron vamos a decir que no conflictos pero tensiones en la vida familiar es que a pesar de eso todos nos convertimos en adictos al peligro Pedro VI la misma María Elvira Carlos Botifol José y nos gustaba ir a la adrenalina te funcionaba pero al mismo tiempo tendrías miedo me imagino no 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 cuando tú estás en caliente digo no sé yo creo que cuando te bajan del camión cuando te bajan del camión no 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 digo y no es que seamos Nelson Alva es uno también que buscaba el peligro pero no es porque tú fueras no es porque fueras valiente no es porque fueras más valiente que nadie es que cuando tú estás en eso no estás no te das cuenta no no te das cuenta me dice Julio Torino que con toda razón que me olvidé Antonio Arias Antonio Arias hacía opinión pública en los años 60 y es verdad el padre de Cuco Arias Cuco probablemente una de las voces más lindas más seguras de la radio yo tuve la oportunidad de trabajar con él fue productor de Don Francisco después un ser humano extraordinario y le decía Julio que es verdad que Antonio Arias hacía ya opinión pública que era un programa variopinto pero las emisoras todavía no eran políticas y me dice di los nombres de la gente no están diciendo carajo Pedro Sepsec por eso yo siempre trato de decir el nombre completo oye saludo a Julio esa es otra figura también del exilio cubano una de la gente que más yo miro en este tema cubano igual es Julio Torino Julio un tremendo o sea hubiera podido dedicarse él a escribir únicamente no solamente hubiera ganado mucho dinero sino pero se dedicó a Cuba y para no tener que depender de nadie y eso es una parte de la historia de Julio que él no cuenta y a mí me gusta cada vez que tengo la oportunidad recordárselo a la gente para que sepan quién es Julio Torino durante mucho tiempo trabajó como jardinero con todo el talento que tiene para poder dedicarse a la cuestión de Cuba y cuando la gente habla de pacifismo esto cuando Julio tuvo que ir a inscribirse al ejército de los Estados Unidos se inscribió se inscribió igual que nosotros se inscribió en el ejército de los Estados Unidos cuando mucha de la gente que están aquí hablando de guerra esto que tenían la edad para hacerlo y no lo hicieron y por eso yo la gente consecuente yo la respeto mucho por esas mismas filas del ejército más canosa pasó Carlos Alberto Carlos Alberto fue a inscribirse y estuvo dispuesto a ir a morirse y a matar porque cuando tú haces eso tú tienes que asumir las responsabilidades que no solamente te pueden matar a ti sino que tú tienes que matar y tienes que matar a otro cubano y tienes que hacer y eso no es fácil y esta gente tomaron por eso cuando yo escucho tanta gente que no fueron consecuentes que ahora son guerreros de café con leche guerreros del Versailles cuando aquí la cosa estaba caliente en serio en la década de los 80 y yo siempre lo digo yo me alegro mucho de que la época de la lucha armada haya terminado por varias razones hay otras razones una de las razones por la cual es extraño aquella época era porque tú tenías que ser consecuente y ser consecuente era un lío un lío laboral un lío en los estudios un lío que a veces te tocaba en la puerta pero por qué déjame terminar y un lío por el FBI a Ricardo le hicieron la vida un espárrago la gente del FBI te iban al trabajo te iban al trabajo y entonces cuando yo veo toda esta gente y repito yo no tengo la gente que se quiso hacer vida independiente de la causa cubana que se fueron para Nueva York que vinieron que después se fueron a una universidad que se graduaron perfecto yo no tengo ningún problema con eso lo que tengo problema cuando esa gente que no hicieron nada cuando había oportunidad de hacerlo cuando la lucha armada estaba caliente cuando la cosa estaba en serio que no hicieron nada que ahora se pongan a juzgar a los que en aquella época arriesgaron vida arriesgaron profesión arriesgaron familia por la libertad de Cuba mientras ellos hacían dinero mientras ellos iban a las universidades mientras ellos se quedaban en su casa sin hacer nada y ahora son los fiscales de esos cubanos ahí es donde yo tengo problemas yo repito yo respeto muchísimo a la gente consecuente pero tengo grandes problemas con la gente que son fiscales de los demás sin haber ellos hecho la contribución para ganarse ese respeto pero continuamos la conversación otro día ya se me acabó el tiempo pero gracias pero me has dado la oportunidad de recordar a grandes compañeros bueno ese era el propósito del programa hablar de ti más que de mí no pero la idea mía fue hablar de ti pero has hablado de toda la gente que debimos haber hablado que tú hablaste y tú Ricardo gente olvidada gente olvidada mira el mismo horizondo horizondo que es un Rafael Rafa yo le digo el Tata Horizondo lo quiero mucho a pesar de que no nos vemos con la misma frecuencia Horizondo Rafael Horizondo quien lo ha conocido es un tipo jovial un tipo muy culto yo hice muchos programas pero Horizondo era un come canela oye Esteban Lamela de acuerdo Esteban Lamela dentro de Cuba y fuera de Cuba Horizondo era me mando una fotografía este Rolando Barral Patricia si lo es tremenda persona yo he conocido poca gente con el oficio Horizondo cuando yo o sea yo estaba en el FMI no mentido hacía nocturno termino de hacer nocturno que fue un programa que tuvo mucho éxito y bueno ya aquí hay que decidir noticias me voy para el 51 yo hacía además de dirigir el canal con Julio o sea Julio Rumbado era el presidente yo era Julito Rumbado yo era el acting station manager además encargado pero hacía comentarios editoriales el director de noticias era o sea Miguel Lorenzo probablemente uno de los periodistas más completos que yo he conocido como ser humano espectacular pero ya hacía los comentarios además de todas las responsabilidades que tenía administrativa y ejecutiva y en muchas ocasiones yo llegaba con minutos a hacer el noticiero le decía Horizondo siéntate y yo te voy a empezar a editar el comentario y entonces pero enloquecido era aquellas máquinas que tú tenías que teclear a mano y yo en el día de hoy los cubanos y dale yo no sé dónde dale ahí dale ahí dale ahí y ya terminaste sí coge las copias entonces había que repartir las copias cuando aquello en el telepronte tú hacías una copia que tenía como cinco copias una copia era para telepronte ahora para aquí ahora para allá y entonces corre corriendo Horizondo terminaba aquello el pobre desgañitado porque yo dictándole el comentario ya corriendo a ir al aire corriendo a hacer el comentario y porque hacer un comentario diario en televisión tú fuiste el que lo causaste que engordara ¿no? porque comía mucho también compulsivamente nada gracias gracias Eva y gracias gracias a todos los compañeros yo creo que a toda la gente que marcaba Ricardo gracias a ti por mucha gente que nos dieron la oportunidad de recordar que vale la pena recordarla gracias por esa oportunidad se nos acaba el tiempo pero yo regreso mañana a la misma hora que Dios nos acompañe a todos María Julia nos fuimos a la misma 3 a la misma la misma a la misma y